Y seguimos en Espolis 2022 y me encuentro con alguien muy especial. Él es un músico adorador de género urbano, pero también es astrofísico. Yori, el científico. Yori, bienvenido. Bienvenido. Muchas gracias por traerme aquí, Tatiana, en este programa espectacular. Nos sentimos emocionados, alegres de poder compartir aquí en Espolis. ¿Cómo hace una persona que estudió astrofísica y combinar todo eso, además, que el nombre está maravilloso? Mira, lo que sucede es que desde joven, desde escuela superior, pues yo siempre expresé a mis amistades, a mi familia, que me encantaba la astrofísica, la astronomía, todo lo que tenía que ver con estudiar los cielos, las estrellas, los planetas. Yo creo que en algún momento todos nosotros nos hemos sentado en algún momento a buscar fotos así de galaxias y planetas. Y es para admirar la grandeza de Dios. Y cuando yo veo eso, es la ciencia que Dios creó, pero no ha tocado. El hombre no lo ha tocado. Entonces está como Dios lo creó, balanceado, hermoso, poderoso. Y eso es algo extraordinario. Y cuando una noche te contaba, estaba ahí acostado de la parte de atrás de la casa, porque vivíamos en un lugar bastante oscuro, se veían las estrellas muy bien, usábamos telescopios, y pensamos, wow, Dios es grande, las cosas que Él crea. Y de ahí salió el nombre de Yori, que es un acrónimo para Yahvé, un omnipotente rey incomparable. Por eso es Yori el científico. Y ese nombre tiene que ver con toda la grandeza y la soberanía de Dios, que no solamente creó los cielos, las estrellas, los astros y las galaxias, sino nosotros. Así mismito es. Así mismo es. Bueno, cuéntame de qué viste en mí, de dónde sale, cuál fue la experiencia que Dios te permitió vivir para que saliera esta canción. Mira, comenzamos a escribir una canción hace 10 años atrás, el coro de esta canción la escribí hace 10 años atrás. Y cada vez, no sé, aquellos que son cantautores y comienzas a escribir algo y dices, no, esto está bueno, pero no para este tema. Y te sientas varias veces y eso me sucedió hasta que ya desistí y lo dejé ahí porque no sentía nada en ese momento. Hasta que hace unos años atrás sucedió un evento con dos personas muy cercanas a mí, entre vida y muerte. Estuvieron cerca, uno de ellos sabía, la otra persona no. Estaba luchando y de ahí salió el que viste en mí porque diferentes personas pasan por diferentes situaciones. Pueden ser situaciones, pueden ser palabras que otras personas le dan, que crean dudas, que crean incertidumbres, que las personas dicen, pero Dios me estará escuchando, etcétera, etcétera. Y Dios siempre te da propósito. Si tú estás vivo hoy, si tú puedes escuchar, hablar, sonreír hoy, es porque Dios te dio propósito y algo Dios vio en ti para que tú tienes que añadirle a este mundo. Y por eso, ¿qué viste en mí? Ese tema, cuando tú lo escuches, te vas a dar cuenta que si una persona está en depresión o si una persona está pasando por un momento difícil, no está solo. Pero Dios está contigo. Qué maravilloso. Les animo a que lo busquen, a que lo conozcan, a que sigan su música. Hoy va a haber aquí algo en Expolis a las 4 de la tarde. Cuéntame un poco. Pues esta noche hubo el draft de música urbana de Expolis, el primer draft de música urbana en Expolis. Y participamos y llegamos como finalistas. Muy bien. Entonces, bueno, con jurado y todo. Y esta tarde, a las 4 de la tarde, van a anunciar quiénes van a ser los ganadores que van a poder participar, entonces, de una producción que vamos a hacer. Ahí estamos emocionados. Queremos ganar. Así que, pero ganemos o no ganemos, no importa, porque la idea es llevar la palabra de Dios donde tenga que llegar. Y las puertas que se abren por ahí caminamos. Y eso es lo que le decimos a la gente, si tú tienes talento, si utilizas cosas que tú sabes que eres bueno y disfrutas, lo puedes utilizar para honrar el nombre de Dios. O sea, la música urbana a veces se escucha como cosas negativas de ella, pero lo mismo negativo Dios lo cambia en positivo para bendecir a otras personas. Pues les animo a que sigan a Jory, el científico, aprendan de él, conozcan su música, de verdad lo que él piensa, porque se siente lindo conversar con él, de verdad. Jory, ¿dónde te pueden encontrar? Pues mira, Tatiana, nos pueden encontrar en las redes sociales, Facebook, Instagram, como Jory, Y-O-R-I, Jory, el científico. Nos pueden enviar email a elcientificomusic.com, también está nuestra música en las plataformas sociales, en todas las plataformas virtuales de música. Así que nos pueden seguir y les recomiendo, suscríbete, porque por ahí viene un anuncio que viene un tema para el Día de los Padres. ¡Ay, excelente! Entonces amamos a nuestras madres y siempre hacemos cositas especiales y a veces al padre nada más le decimos, feliz de los padres, que te vaya bien. Entonces queremos hacer algo especial para nuestros padres y si quieres compartirlo con alguien que sabe que es papá, con tu papá o tú eres papá, este tema es para ti. ¿Y quieres dar un adelanto? Es que está cocinándose, tienen que seguirnos, tienen que seguirnos por ahí. Bueno, Jory, muchas gracias por haber estado con nosotros y ya saben dónde lo pueden encontrar, Jory, el científico. Pero puedo, ya que me pediste, vamos a cantar un poquito. Dale, dale. El coro dice, mi amado padre, hoy y siempre quiero honrarte, gritarle al mundo que no hay nadie que se compare a ti. Y él es bendecido por Dios, así que... Para el Día de los Padres ya tenemos canción para dedicársela a los papás que hacen una labor maravillosa y extraordinaria. Estamos haciendo una colaboración con alguien para esa canción, así que esto va a estar buenísimo, no se lo pueden perder. Gracias, Jory, por estar con nosotros. Dios te bendiga. Gracias, Tatiana. A usted también y a todo ese público hermoso de aquí, desde Miami Expolis. Dios les bendiga.